¿Por qué me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mí? Suave que me estás matando amor, suave que me vuelves loco amor ¿Por qué te quiero tanto niña? Dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú, tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz, para ti puede que yo no sea nada Pero tú eres todo para mí, suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me da mi amor de esta manera No sé cómo tú quieres que te quiera Pero esta noche te lo doy todo, sin importarme morena Aunque tú no me prefieras en mi corazón, tú sigues siendo mi curandera Y yo te juro que...